¿Aprendió a ver el video? ¡Oh, arte te meta, amiga! ¡Tam, tam, 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 tam! ¡Oh, arte te meta, amiga! Terrible lo que sucedió con el Shuls. Resulta que el streamer peruano conocido como el Shuls habría sorprendido a muchos de sus seguidores el día de ayer al hacer un stream, pero esta vez junto a la que aparentemente sería una cariñosa. Pero lo que más habría llamado la atención habría sido cuando su pareja, su esposa o su flaquita habría llegado a reclamarle debido a que este se habría metido un chape y habría estado haciendo retos, algo, ya sabes, llamativos en este directo, a lo cual su flaca habría llegado a decirle todo tipo de cosas. Yo no te estoy viendo, Shuls. ¿Qué? ¿Qué? Yo no te estoy viendo. ¡No, mierda! Estoy diciendo. Mi mamá me está llamando y me está diciendo, Shuls. ¡Denme cuenta! Yo te he dicho, ¿por qué nada? ¿No le has contenido? ¿Qué es contenido? No, pero no le vas a dar cuenta. Sí, yo. Y si me digas nada, porque mi mamá también va a saber esto. Tú a mí ya no me mueres a tu perna. ¡No! No, pero ella es que va a ser yo, porque yo no hago nada. No, pero yo no voy a hacer nada, ya sabes, porque yo estoy con el espectáculo, pero. Yo no le voy a hacer con que yo con el show con la gente. No, no, deja la exigencia. Yo soy de show mamá, cuando estoy diciendo algo, Jota, yo, o no. Guardate el pelo, uno o de los delitos. Oye, yo me pagaba. No, yo no te estoy viendo. Chicos, chicos. esto es lo que yo no pienso eso pero piensa que yo voy a ir, pero yo no voy a ir, no soy yo, pero es lo que la guinea no piense exacta, esa es la que hay que ayudar a la cariñosa seguido yo con la gente estamos conectados, estamos en el pan malo, estamos en el pan malo, estamos en el pan malo a ver chicos, caminamos contra chul, a ver a ver chicos, caminamos contra chul, a ver, tu mujer lo tiene así o que, cuénteme Juliana piensa mal, cuénteme, cuénteme, cuénteme chicos, a ver, puede leer por tu celular no, no, no piensa mal, todo el show mamá, aquel chulo que me voy a traer haciendo esto es que la Juliana no piensa traer contenido, solamente traer contenido mamá, mamá acá piensa que yo iba a hacer todo esto, no, no, piensa no, no, no no, 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 es que Juliana piensa mal, no, no, es que piensa que no iba a hacer esto no, 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 no si en el ecuatorito no hay un ehu, porque si te conto la gente que va a decir, o sea, la gente está comprolaras los究imos, cuando romanes he girado no, no lo solas, todo eso yo no, la que ella sale el sexo coronado ajude esto, que si, me nast介, si me dijeron que quedas super Pero no, pero yo ya está bien. Pero para que se comporta así, no, pues no va. No, el show no me iba a hacer nada. Claro, para que se comporta así. Obvio que el show, ¿no? Claro. Pero para que se comporta así. No, 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 no. Yo ya no pensaba que iba a hacer algo con la chica. No, no, no. No, no, no. Chicos, bueno, mi rey, escucha mal. Es que Juliana se ha descontrolado, la verdad. Es que Juliana pierde... No, no, no. Chicos, mira, la verdad, mi disculpa. Mira, Juliana pensaba que iba a hacer. Esa vez también conocía el show, yo no he hecho nada. Es que Juliana también le dijo que claro que no iba a hacer nada. Es que Juliana piensa que yo voy a hacer algo. ¿Cómo te iba a hacer ese algo? Tenía mi hija, weón. Solamente yo para crear contenido. Igual como las personas crean contenido. Para que Juliana no piensa, weón. ¿Yo qué voy a hacer con Juliana? Tengo que dejar contenido diferente cuando yo pase polémica, weón. Esa es la que Juliana no piensa, weón. Solamente ella sabe gritar, hablar, nomás y gastar, weón. ¿Qué te iba a pensar más, weón? Estoy creando contenido nomás con tal que se ve a la vista. Y Juliana se salta, piensa que claro, weón. Claro, no más le dice otra cosa, yo. Y acá es lo que ella me ha engañado. Me dice, nada, weón. Pero además no estoy haciendo nada con la... Solamente que estoy haciendo crear contenido, tal cosa, no me voy a yapear. Y así. Claro. Por eso la chica le vio yapeando me está a 50 Lucas y otro pata dijo poner. Todos con el cine con el contenido. El pata también me está ayudando para crear contenido, me está quitando la chera. Y Juliana piensa mal, weón. Claro. Por este dicho no voy a tomar pata, te dije bien claro. así que chico por eso la verdad no no yo nada y todo apuntaría a que el Schultz volvería a estar soltero ya que bajo sus primas palabras su esposa o su pareja no le ayudaría a crear contenido y no se prestaría para este tipo de shows ocasionándole problemas y de que este sería la única manera en la que él ganaría su dinero para poder sustentar sus gastos ante todo esto muchos de sus seguidores habrían dicho de que el Schultz habría cansado de ser un robotín y habría decidido esta vez voltear la torta sin duda alguna polémico todo lo que habría sucedido el día de ayer en el directo del Schultz pero bueno dime tú qué opinas sobre lo que estaría sucediendo con el Schultz déjame tus comentarios en la parte de abajo y bueno no olvides dejar tu like y comentar además de suscribirte y activar la campanita si es que aún no lo has hecho para que estés informado 24x7 además de compartir este video hasta con tu vecina y bueno eso ha sido todo conmigo por el momento nos vemos en un próximo video no sé qué va a ser 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 porque me decían todos ¡Suscríbete al canal!